Amigos del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube, que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Si usted es seguidor del béisbol de las grandes ligas, yo sé lo que vas a estar haciendo este martes 25 de enero a las 6 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. A ver, dime si estoy equivocado. Vas a estar delante de tu televisor esperando si algún pelotero es exaltado al Templo de los Inmortales. Si este año Cooperstown va a contar con uno o con varios miembros. O si va a ocurrir lo del 20 a 21, lo del año anterior, donde nadie fue seleccionado. De los 401 votantes el año anterior, incluyendo esos 14 que enviaron la papeleta en blanco. Bueno, ocurrirá lo mismo. Las 14 papeletas en blanco del año pasado fue un récord. ¿Será que por segundo año consecutivo nadie va para el Salón de la Fama? Big Papi, David Ortiz, orgullo latino y dominicano, estará por primera ocasión en la papeleta. Al igual que Alex Rodríguez, tiene alguno de los dos posibilidades de entrar. ¿Y qué ocurre con los que entran a su último año en la papeleta? Al décimo año. Y me refiero a tal vez el mejor bateador que estos ojos han visto, a Barry Bonds. Y me refiero a uno de los mejores lanzadores que estos ojos han visto, Roger Clements. Y también me refiero a otro grande lanzador, Kurt Schilling. ¿Será que los 13 van en blanco en esta última oportunidad que tienen? Y de eso se trata este video. Bueno, de lo que va a ocurrir este martes a las 6 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Del Salón de la Fama. Pero quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí en el canal, por suscribirse, por ser parte de esta película, contagiosa película, que se llama El Café Deportivo de Beto, por seguir pasando la voz y por contarle a sus amigos, seguimos a los nuestros. Este martes, entonces, estamos contando las horas para que llegue a las 6 de la tarde. Y comencemos, si les parece, hablando del Big Papi, David Ortiz. En su primer año en La Boleta. Si nos guiamos por los números, David Ortiz es un miembro del Salón de la Fama. Pero sabemos esa tontería que al bateador designado lo penalizan. Fíjate lo que ocurrió con el Dios Martínez, que tuvo que esperar 10 años para ser elegido, con tremendos números. Pero ese pensamiento alcaico, que porque eres o fuiste designado, no lo mereces, tanto como si hubiera sido un jugador de posición. ¿Entrará David Ortiz sí o no? Si nos vamos por sus números, ciertamente es un hombre de Salón de la Fama. Cuando tú dices 541 jorrones, 632 dobles, 1,768 impulsadas, OPS de 931, un hombre que ganó 7 bates de plata, un hombre que fue llamado al Juego de las Estrellas en 10 ocasiones, un hombre que tiene 3 títulos de campeonato mundial y siendo protagonista. El tema que ustedes recuerdan, aquellos reportes que salieron en el año 2003, dio positivo una prueba sondeo realizada ese año, que fue hecha para determinar la política antidopaje que se iba a llevar a cabo en el futuro. Y bueno, los resultados no estaban supuestos a hacerse públicos. Ortiz sí dio positivo en ese 2003. Pero el Big Papi jugaría 13 temporadas bajo un programa antidopaje y no dio positivo en esos 13 años ni en una sola ocasión. Con relación a si entra o no en el conteo de las boletas públicas, lo que se sabe es que tenía el 84% de apoyo. Y estamos hablando con el 45% de las boletas de veladas. Ustedes saben que normalmente los porcentajes de los jugadores bajan en los resultados finales, porque los votantes que no revelan sus papeletas, sus boletas generalmente, son esos que tienden a votar por menos peloteros. En algún momento, los jugadores elegidos en su primera oportunidad fueron una especie rara. Señores, pero esto es para tomar en cuenta. En los últimos años, hemos visto a jugadores en su primer año entrando. Como el caso de Derrick Jeter. Desde el 2014, 13 jugadores han sido exaltados en su primer intento. Y hablo de Derrick Jeter porque fue el caso más reciente, en el 2020. ¿Será que por segundo año consecutivo los votantes no llevarán a nadie al Salón de la Fama? Cuando pensamos que 401 votantes el año pasado, incluyendo a esos que enviaron la boleta vacía, esos 14 récord en la historia, lo que hicieron el año pasado, nos da por pensar y ser un tanto negativo de que nadie va a ir. David Ortiz, el Big Papi, entra o no. Es el que más posibilidades tiene. Porque si nos vamos hacia Alex Rodríguez, que al igual que el Big Papi estará en su primer año de elegibilidad, la tiene muy difícil. El ex de Jennifer López la tiene muy difícil. Ustedes saben que lo de Alex Rodríguez fue un escándalo tras otro. Que si bien ha tratado de cierta manera en los últimos años, como comentarista de limpiar un poco su imagen pública, la tiene muy difícil. Yo diría que no, que no va a poder entrar. Señores, ustedes saben que Alex Rodríguez se perdió toda la temporada del 2014 debido a esa suspensión de MLB por el uso, posesión de sustancias para mejorar el rendimiento. Aquella investigación famosa de la clínica Biogenesis, que estaba en Coral Gables. Y aunque nunca dio positivo, desde que entró en vigencia la política antidopaje de MLB, sí tuvo que admitir el haber utilizado esteroides entre el 2001 y 2003. Se disculpó tras aquella famosa suspensión del 2014. Muy difícil. Los números son tremendos. Uno de los mejores peloteros que he podido presenciar. Cuando ustedes hablan de 696 horrores, 548 dobles, 2086 carreras impulsadas, OPS de 930, tres veces el jugador más valioso, diez bates de plata. Señores, fue 14 veces al juego de las estrellas. Ganó el campeonato mundial con los Yankees en el 2009. Todo eso está muy bonito, pero es una mancha tremenda. Alex Rodríguez no estará ni cerca de ser exaltado en su primer intento, tomando en cuenta que ha recibido el apoyo del 40.6% de las boletas que se han hecho públicas. Podemos decir que Alex Rodríguez está por fuera. Pero del trío que Barry Bonds, Royal Clements, Kurt Schilling, ¿se van en blanco? ¿Será que alguno de los tres entrará al salón de la fama? Empecemos por recordar que todos tienen casos muy complicados, casos controversiales. No han entrado por el tema del uso de los esteroides. El año pasado Schilling apareció en el 71.1% de las boletas. Se quedó corto por apenas 16 votos. Barry Bonds, 61.8%. El año pasado también Royal Clements, 61.6%. Tanto Bonds como Royal Clements estuvieron muy, pero muy lejos. Ustedes recuerdan el escándalo inmediatamente después de conocerse los resultados. Schilling publicó una carta en las redes sociales que le había escrito al Salón de la Fama que donde criticaba la forma en que se hacía esto y que le dejaran por fuera. Él no tenía ya interés, que le retiraron su nombre de la boleta para el 2022. Esto se le negó, pero sigue perdiendo votos. No creo que vaya a entrar al Salón de la Fama Schilling. Bonds y Clements, los dos asociados con el dopaje, necesitarían una ayuda muy grande de los votantes anónimos. Eso que, como les decía, los anónimos son los que normalmente no les dan el voto a peloteros que han estado, cuyos nombres han estado involucrados en el tema de los esteroides. La tienen muy difícil. Tanto Bonds como Roger Clements. No creo que ninguno vaya a entrar. Después de todo este análisis, si entra alguien, será David Ortiz el Big Papi. Por el momento, esperar hasta las seis de la tarde hora del este de los Estados Unidos de este martes a ver si alguien entra o si ocurre lo del 2021 donde nadie entró. ¿Qué opina usted? Suscríbase, así no lo ha hecho activo y la campana, porque aquí tenemos la mejor cobertura. Chao.